¿Qué tenemos en esa mesa por donde empezamos, digamos, a ver el cacao allí en lo que tiene? Bueno, en esa mesa tenemos, vamos a empezar por acá, que tenemos la mazorca del cacao, como pueden ver, son distintos tamaños. De acuerdo a su estado de crecimiento, la mata de cacao comienza a partir de los 4 o 3 años, dependiendo el tipo de tierra, ella comienza a dar las mazorcas. Acá hay matas de cacao que pueden dar 10, 15, 20 mazorcas. A medida que va pasando su tiempo, ella ya evoluciona con más de 50 o 60 mazorcas de cacao. Hasta un saco de cacao se le puede sacar a una sola mata. O sea, un cuñete de 18 kilogramos le podemos sacar una sola mata de cacao. Ok, este por acá tenemos semilla de cacao, este es con su proceso. El cacao tiene un proceso que es la recolección, el picado, el esbabado, el escurrido, que también se les dice. Después viene la fermentación, que tiene un periodo de 6 a 7 días, todo depende de cómo esté el clima. El clima es el que favorece el fermentado, después un secado, también estipuladamente de acuerdo a cómo está el clima. Puede ser de 1 a 5 días o 6 días. Puede ser de 1 a 5 días.